Eucaristía Eucaristía es más un momento de reflexión. A mí eso es un proceso de ir y celebrar el mandamiento, pero me encuentro que es una obra eucarística es un momento de reflexión, un momento de estar tú solo con Dios. Es una experiencia única en la VIH. Como dije antes, el primer paso es convertirte en tu mejor persona.